Dame un sueño Dame paciencia para no desesperar en la inconsciencia Dame la mañana gris, dame la tarde iluminada Y así comprender la vida sin usar ni una palabra Y si no me quieres dar todo aquello que te pido Dame al menos la certeza de encontrarte en lo escondido Y de andar entre las sombras orientado por tu voz Para no temer peligro y levantarme Y de andar entre las sombras orientado por tu voz Para no temer peligro y levantarme A mirar el sol y escuchar tu voz A mirar el sol y escuchar tu voz Más si el tiempo o mis fuerzas No me alcanzan para dar una respuesta Me estarás esperando Y así volverme a soñar en otros lados En otra vida, en otro rumbo, en otro vuelo Donde pueda estar feliz y aún contigo Y si debo continuar mi recorrido Dame pronto una señal que yo la sigo Más si el tiempo o mis fuerzas No me alcanzan para dar una respuesta Me estarás esperando Me estarás esperando Y así volverme a soñar en otros lados En otra vida, en otro rumbo, en otro vuelo Donde pueda estar feliz y aún contigo Y si debo continuar mi recorrido Dame pronto una señal que yo la sigo Y si debo continuar mi recorrido Y así volverme a soñar en otros lados Orientado por tu voz Para no temer peligro y levantarme Y así volverme a soñar en otros lados Orientado por tu voz Para no temer peligro y levantarme Gracias por ver el video